ignoren lo que vieron y escucharon y escucharon también porque definitivamente hay cosas que lo que hablamos de la de la desembarazada que cosa que tú se la deja pasar porque tú tienes que hacer a pasar entonces carlos y meto como una carlos como un señor especial como una señor mayor operado de los nervios antes de decir desde que te suscribas a nuestro canal activen la campana y que seas un miembro y una miembra y un miembro activo active del programa no binario que comente te quiero poner con nuestro estelar y lo más importante que está aquí la tarde de hoy el pio claro porque tú sabes en el celular que algo muy profesional es parte en el aire es más importante para mí revisar mis redes que habla con cuatro guanajos pero bueno ya que estamos aquí estoy cobrando por esto hasta le pagan por eso vamos a poner el carácter vamos a poner el carácter a esto que eso fue lo primero que dijo ya que chan lo que ya sea lo con carácter mira este joven ayer el vick en el super bowl como dijo miguel ahorita el super bowl o la taza grande el super tazón había supuestamente un dominicano primera vez que un dominicano anota un touchdown que lo único que yo sé que hay que correr para el otro lado él anotó un touchdown entonces a mí me mandaron hasta el vídeo del dominicano una tipa me mandó y me mandó un vídeo de él de cuando anotó y yo muere pero eso no tiene mérito porque él estaba a un pie de la línea o sea el tropezaba y caía en touchdown él iba corriendo realmente la paró y sí bueno pero es un pase recibido vale mucho bueno tú tú el pase sabe si tú dices que fue un pase bueno con duro con duro entonces lo que quiero decir es que yo me sentía bien y yo primera vez que un dominicano en la nfl en el fútbol dije yo seguramente alguna beca porque un dominicano meterse en ese deporte becao seguro celebramos todos el día de hoy el tipo sale en una rueda de prensa parece que los rumores llegaron y mucha gente con bandera y le escribieron seguro pues bueno por instagram él sale diciendo que su bisabuelo era dominicano bisabuelo oye lo que bisabuelo era dominicano pero que él es boricua o sea no tomó la vaina y yo quiero los contores que hablemos de esas veces que tú celebras antes de tiempo porque para mí aquí estábamos celebrando antes de tiempo yo lo que sí he notado en ese caso de que últimamente en los últimos meses se ha visto ya mucho el primer dominicano tal vaina el primer dominicano en la mundial de fútbol el primer dominicano el primer dominicano que el piloto de helicóptero de biden uno tropezó con un cótex primer dominicano empezar la luna yo lo que creo es que ya ahora se están viendo los frutos de de que por décadas los dominicanos hemos verdad con una determinación brava hemos salido al mundo a preñar y somos inmigrantes y entonces llegamos a los sitios y ponemos nuestra semilla preñando y ahora la dominicana preñando el mundo y entonces ahora se están viendo claro los frutos de los granos y semillas que hemos dejado nosotros que la gente dice no mira qué orgullo el primer dominicano es cuestión de números ya somos millones en el mundo por ahí incluso este segundo país que tiene más dominicanos en el mundo es república dominicana el segundo país con más dominicanos es este el primero de Estados Unidos no pero sí estoy en serio la segunda ciudad del mundo con más dominicanos cuál es nueva york tú sabes cuál es la tercera cuál lorence tú sabes cuál es la cuarta cuál santiago 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 tiene santiago tiene menos dominicanos que lorence y que nueva york para que sepa pero te digo algo o sea y al ritmo que vamos nueva york le va a ganar santo domingo pero te digo algo carlos yo revisé en facebook mis estadísticas de los de quienes me siguen y era si mismo era nueva york era lo que me decía estados unidos europa y los alcarrizos cuánta gente cuánta gente hay en los alcarrizos porque a mí me salían ni que si es mil que si yo cuánto pero te voy a decir algo mira una amiga me dice ella está en estados unidos yo lo que me dice ya carlos yo vivo aquí en florida pero tengo que tener cuenta porque pues si el pero mío lambe uno de estos sapitos que salen son brenosos y hay que y se pueden hasta morir hay que estar chequeando de que no lambe uno de esos pasos de unos sapitos ella por el otro día un vecino le salió a mí lo que me da pánico que me sale una una serpiente en el inodoro que yo vaya porque porque a veces uno se levanta por la mañana y hay un caimán de esos que está en el patio en la piscina y uno tiene que espantarlo ella pero el libro de puta la basura porque ahí hay uno de esos que son mapache que te hace pero a mí lo que me da vaina es que yo por la mañana a veces neblina y tengo miedo de chocar o un armadillo de esos que anda o uno de esos venaditos que brincan y a veces digo yo que a veces lo voy yo me da una pena que la gente como que se lo lleva y yo more como diablo tú terminaste viviendo en ese lugar en miami donde están todos esos animales ay yo vine para acá huyendo a Nueva York no hay mucho dominicano o sea que somos una plaga más grande que toda esa tú sabes que yo quiero que alguien me explique porque todas las personas por ejemplo la mayoría de personas dominicanas que están ahora en eeuu independientemente que sean del cibao o no cuando están allá hablan un inglés perfecto pero cuando hablan en español métenla ahí se vuelve en campesino todo metenla ahí no 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 y además para responder cualquier cosa en español lo primero que sale de su boca es un un chuipi primero corto seguido por o ellos hacen y después hablan hay un muchacho que yo tengo en mis contas él es de puerto plata él es de puerto plata y él se fue para estados unidos él habla muy bien inglés pero cuando él empieza a hablar de rihanna earlier today i noticed that you would like to travel to the united states ella acaba de decir que trabaja en inglés ella acaba de decir que no es correcto que los haitianos como tú sigan viniendo a este país y ellos siempre dicen lo que pasa con ellos cambian los artículos toda cuenta cuando hablan con la y cambian los artículos no porque pasan la agua y cambian los artículos una cosa increíble tú sabes que a veces tú no puedes como socializarte con el mismo tipo de personas porque ellos dependiendo de lo que tú hagas así te miden ese mismo muchacho del que estamos hablando o sea yo trabajo desde mi casa y él siempre me ve o sea cuando me llama me ve que estoy conectada que estoy trabajando que sí o qué pero siempre estoy trabajando desde mi casa siempre no salgo entonces a veces yo termino una llamada y él viene y me dice de que entonces tú eres chipera y yo me quedo como mi amor pero eso no tiene nada no todo el que trabaja de la casa es chipera no porque mami trabaja desde la casa y ven de lado o sea hay trabajo de casa pero como te lo publica tengo lugar esta vaina porque el dominicano se ha dado la tarea de querer dominicalizarlo todo mi hermano no la embata hay cosas que no se pueden dominican y no hay vaina que queda la tranquila el fútbol americano es para gente prieta grande y fea de nueva york y que me de desayuno de desayuno se empuyan más que lo tiene del coloso y en villaconsuelo entonces no está buscando eso ya lo hicieron una vaina una vez con alej rodríguez y andrés y que nos pusimos a la ambeliales y dijo united state of américa ahí lo querían matar pero si el americano romeo 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 ahora este tigre él está ahí en su super bol está matando no quiere no que no queramos relajarnos agarra un tiguerito vamos a un tanto todito un pasaje vamos a dar una vez con tigre y meterle pero también para que meta mano porque la vela los futbolistas es que el que dura mucho dura cinco años ahí te rompen la madre claro que si había uno luis castillo que entró y duró muchísimo como un año y medio y ya más número no tranquilo hay enviado sólo bueno quedó seis meses buena como que ella estaba buena y a los seis meses ya tres híjoles pintando una vez en línea se acabó el relajo y se le fundió la gomita de retención exactamente una pregunta hasta qué hora estaba ahí en qué momento yo hablo del cavernícola yo dije nada más que él dice el 23 pero tú no me vas a preguntar de qué trata digo si tú quieres yo vuelvo otro día y hablamos de eso por la mañana y tú entiendes que más importante la basura que estamos hablando ahora mismo yo estoy de acuerdo en que tú vengas mañana ok mañana mañana te prometo que no vengo entonces hablo de cavernícola carlos de qué va eso ahora como el editor tú estás haciendo un trabajo a los editores ahora y el titulador óyeme que espontáneo yo no esperaba esa pregunta porque ahorita yo te estaba poniendo diciendo que tuviste una gira exitosa que tuviste qué sé yo yo te lo puse y te lo puse en tu cara y no lo metiste eso dijo ella lo dijo carlos dijo es que está muy negro yo soy muy gráfica ver nicolás pero gráfica con otra palabra delante pero bueno también carlos de canciones cavernícola cuando porque a mí me quilla esa vaina que una vez ni que cantando cada que yo una música que son de mis series favoritas tienen un buen ritmo de tirando por si no y de todo pero cuando comienzan a cantar yo me quillo en todo lo que cantan los musicales carlos de que más cavernícola el cavernícola es en esencia un stand-up pero él lo escribió un tipo que era stand-up y ahora entonces él tiene todos estos chistes sobre parejas sobre la diferencia entre hombres y mujeres y él vio que necesitaba ya como una historia dentro de todos esos chistes que tuviera principio medio y final y crea este monólogo que es el cavernícola muy duro este monólogo se estrena en el 1991 y a partir de ahí ha sido el monólogo más exitoso de la historia ha vendido más de 15 millones de boletas se ha presentado en 45 países y se ha traducido a 18 idiomas y de esas 15 millones tú ha vendido como 300 y de esas 15 millones vamos bien antes de mí eran como 14 millones 999 mil 700 y a las ramones no lo has hecho a las ramones no creo no no le roncó a la vida alexi valde lo hizo en miami el cubano te robaste esta obra entonces no no te robas yo pago por eso y más que el diablo es decir yo me la robo y no la anuncio sino que la hago tú sabes la hago guillabra está modificado cambia el nombre el cavernícola e hijo porque había estado el capitán cavernícola e hijo pues entonces no de verdad y por ejemplo hay países como alemania donde hay cinco cavernícolas al mismo tiempo o sea acá hay diferentes ciudades de alemania que tienen un montaje del cavernícola en españa duró 10 años terminó el año pasado con carlos y está platana que te interrumpa aunque platané le puse cosas modernas hablamos de instagram que es una obra del 91 entonces tú no estás usando el nombre nada más carlos ya registra en una pie porque si tú le agrega tantas cosas nuevas eso es algo eso es como el dilema de edith pues no tiene la base así que sigue siendo la misma obra que ahora un llamado a migración de verdad pero ya eso es la obra la dirigió cuando el manuel chapuzó que es el hermano fernando puchó no no es lo mismo chapuzó que puchó no sabes que ni siquiera rima esa mierda ni chapuceros igual que chapuzón tú acabas de decir un disparate serio serio grande grande por hablar disparate sácate una cinta médica y mide tus palabras antes de decirme otra cosa santiago debería de votarte a ti también a el día y a stalin ya te han votado seguro porque se demostró que es el programa mejor no eso de eso fácil se contrata a cualquier tipo y se le paga poco yo soy cualquier tipo claro claro cuando negocian el contrato éste le dijo a santiago son 15 mil dólares al mes y santiago le dijo tengo 300 y dos más citas hechos porque va a ir así al fin algo algo que mucha gente no sabe y es que nosotros el programa no está los jueves y es porque elías no está los viernes los viernes perdón los vientos de lunes a jueves porque elías el contrato del día tiene una cláusula especial la cual cayó sobre todos nosotros pero cuando santiago dique no porque elías dijo no yo no puedo trabajar los viernes yo dije santiago yo sí o sea eso es a él porque yo dije y santiago no acepta esa condición y que hacer ya lo voy a preguntar qué sería lo viernes escalar lo que está haciendo él escala los viernes y es de verdad qué buena nalga a ver si está haciendo no qué buena pela entonces acá lo dijo algo tan importante pero seguimos con el tema de grita cuál era qué tema del diablo el tigre del súper no cuando se debra cuando se debra de 55 yo tengo hambre yo estoy guardando hambre no 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 yo voy a una cena ahora de mi suegro cumplo 81 años felicidad saluda bien nombre a mi suegro miguel tinedo miguel don miguel tinedo madera bien tenemos alguien quiere hablar yo no sé de qué de qué va a hablar vamos a escuchar no mira en verdad con el tema que ustedes estaban diciendo de la diferencia de los dominicanos y los dominicanos que están aquí allá sí yo no sé si hay una costumbre que se le quita a los dominicanos cuando viajan pero el dominicano aquí le gusta como opinar nada más para que para decir algo por ejemplo yo soy fan de carlos es una tía que me dice mira en verdad yo a mí a mí él no me daba risa pero una vez me invitaron a un show de él y todavía no me da risa es que todo el mundo quiere ser comediante carlos todo el mundo quiere ser comediante carlos pon tu flyer pon tu flyer te quedo bien te quedo bien eso me pasó de verdad por eso yo digo que por qué que me responde a ese comentario nada reíste estuvo bueno a mí me dio mucha risa está muy bien está bueno loco está bueno no te lo vas a tumbar porque está bueno en verdad me gustó me gusta está bueno está bien de timing gracias bro ayer no esta mañana yo estaba en un programa así mismo anunciando el show mío y llama un tipo llamen ahora que digo yo voy a regalar cinco boletas llame primero que llamo hola cómo estás pio yo estoy bien y vaina la boleta tu nombre dice no yo no quiero boleta a mí no me gusta estando comedi para qué diablo tú te ha llamado para joder que no le gusta y que no lo entiende tú sabes el reguero de vago el ñango de vago que tiene esta sociedad gente que llama para nada no y a veces uno tiene que relacionarse con todo tipo de personas porque a mí me encanta que me tienen hombres vagos que no tengan nada que claro que sí porque se vuelven rutina y de donde yo saco el material yo hablo con todo el mundo open mic hola carlo en tu show cabernícola tú vas con el tichet negro o tú vas desnudo yo voy con el tichet negro en un momento me lo quito o sea que prepárate a decepcionarte y también tengo pantalones de pijama y pantufla porque ve a verlo y te enterarás mucho pelo mucho pelo el que mucho pelo mucho pelo no 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 yo soy medio yo tengo pelo en pecho pero tampoco edito un matorral gracias corazón si si no es un ser en tics en realidad en mi página web ahí está todo carloscomic.com yo te encontré verdad un dominio del 91 es que desde que caen allá ya república dominicana se deja de llamar república dominicana y pasa a llamarse santo domingo voy pasando domingo pero no pasa todo mi que yo viene yo voy a montecriti voy pasando domingo open mic open mic dale cáceres dale cáceres tú sabes que me gustan los dominicanos que ellos llevan sus motores para allá grandestinos grandestinos su 115 su pasolita vi el otro día un reportaje de unos pintores que están pintando en la calle en el bron ahora cuando los dominicanos ya se les ocurra hacer la llamada de su pita magui para allá para los gringos ahí matan de verdad cáceres en frente de carlos sánchez mejor comediante del país estando tú vienes a hacer esa vaina tú sabes esto en serio la yo quiero comentarle esto sobre los dominicanos en nueva york la razón por la que se crea una comunidad dominicano en nueva york es porque trujillo recibió refugiado de la segunda guerra mundial judíos alemanes llegan aquí se establece una comunidad en sosua y se regaron por alguna parte del país luego ellos vinieron aquí como trampolín para luego pasar a eeuu hay muchos judíos en eeuu tienen muchas propiedades cuando los dominicanos empiezan a ir allá ellos por agradecimiento comienzan porque es una cultura muy solidaria muy agradecida los reciben y dicen vengan a mis apartamentos por el porque ustedes recibieron a mi sangre en su país los judíos hacen eso por eso que aquí reciben una chama porque recibieron a duarte allá hicieron eso pero ellos no sabían que le iba a salir tan caro ese acto de bondad ese acto de bondad y que por sosua yo no cambio sosua por nueva york pero es que dicen ellos pero estamos perdiendo señores oh my god este es el open mic dime estas cosas que tú no entiendes de los dominicanos que viven en el extranjero si es